Y prácticamente sin coger aliento después de las Navidades, Grau celebra su fiesta pequeña, la de San Antonio Abad, que tendrá lugar el próximo fin de semana, viernes 12 y sábado 13, principalmente, además de la celebración el miércoles 17 de la Misa de Hermanos, coincidiendo con el día del propio San Antonio. Así nos lo explicaron desde la cofradía de San Antonio Abad, Alfonso Puyet y Vicente Colomina, en una entrevista en la que nos hablan de los actos de esta edición y del significado de esta cofradía grausina nacida para ayudar a los más necesitados. Este año, pues eso, muy cerca de los reyes, pero es que el día 20 te vas a ir a San Sebastián y creemos que ya no procede. Tan adelantado. Algún año se han hecho también estas fechas ya, el 13, el 14, el año pasado fue el 14. Ya, que también... Eso igual afecta un poco a la gente, ¿no? Decíamos, los que vienen... Ah, pero en San Antonio siempre mucha gente en graus, siempre se anima la subasta y... Bueno, San Antonio casi es la segunda fiesta de graus, que tampoco digamos que no lo hemos inventado. Claro, que eso es fin. En la cercana de reyes, yo creo que la gente tiene mucha fe también a San Antonio. Claro, y aquí es fiesta a fiesta. Y aquí es fiesta a fiesta, claro. El programa, mantenemos este que dice Vicente, segunda fiesta de graus, un programa amplio, ¿no? Que empieza la víspera. Bueno, todos los años, pues el viernes habrá el disparo de cohetes y volteo de campanas, y el sábado, pues a las nueve lo mismo, a las diez, no, a las nueve y media será la misa mayor, cantada por el coro parroquial, después se vende a círculos animales, los cordones y las estampas, y se obsequiará con torte y vino. Eso es la salida, ¿no? Eso es la salida de misa. A las diez y media comenzará la tradicional llega por las calles, con el carro, a recoger, y a las cinco, en los locales del centro, comenzará la subasta. También se habilitan a barbacoas, para la gente que quiera hacerse aquí la cena. Ay, las barbacoas se ponen fuera, supongo, en la pista de verano, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, este verano... Esta vez tenemos una sorpresa. Sí. Una sorpresa que queremos hacer baile. Ajá. Cuando termine la subasta, a las once y media, habrá un grupo de baile, un dúo. Sí, sí. Está acá el dúo Guara, me parece. Sí, el grupo Guara. Ajá. Y, bueno, queremos animar a los más bailadores, pues claro, que después de un día tan bajo como es el día de San Antonio, pues que se animen a bailar, claro. Bueno, además que hay cada vez más afición, ¿no? Que igual es una propuesta que pueden bajar. Bueno, el baile y por ahí, pues siempre es una cosa más, una pequeña oferta que hacemos desde San Antonio para que se animen la gente que baila. A ver si nos acompañan. que se alargue la subasta. El problema es que empezamos tarde. Pues y entonces, claro, cuando empiezas a sacar productos y por ahí, pues... Bueno, pues la gente acuda un poco antes, porque claro, a las cinco de la tarde, a las cinco y media no hay nadie en la subasta. Entonces, la subasta se anima ya a las siete. Ya. De siete a nueve. Y se llevan dos horas un poco ahí... Y es la hora buena, de siete a nueve. Pero esas dos o tres horas primeras y esa última hora ya... Claro, claro. Es lo que hay, que no se puede... Solo pedimos eso a la gente, que si somos puntuales, pues... Que vengan un poco antes. Quizás no se nos hablar que tanto la subasta. Claro, claro, claro. Porque lo que son los productos, el recorrido se va a hacer el mismo de siempre. Siempre, más o menos, lo podemos recordar, vosotros que lo tenéis siempre fresco por donde salimos de San Miguel, como decíamos. San Miguel, pues plaza, calle Benasque, calle Barranco, y luego bajas a la Bularita Marín Costa y subes para la cooperativa, a la línea Pirineos, das la vuelta arriba en el campo fútbol y bajas para abajo, subes calle Santa Bárbara, la letra de la compañía. Vamos a la residencia. Vamos a la residencia, luego la calle El Prior y Barrichos. Pueblas Altas, bueno, Muralla, Pueblas Altas, Pueblas Bajas, y carretera, y cruzas el puente, y cara a Coscolla. Calle Serreta, y cara a Coscolla. Y luego ya pasas por la carretera, y la haces la cooperativa vieja, y para el centro. Claro, dices, bueno, te dejas Coscolla por el final, pero claro, tiene sentido porque el centro es lo más... Pero vamos, ya de verdad, pereza, arrear cara a Coscolla. El año pasado acabamos, que eran casi... No sé las cuatro. No, las cuatro y media eran. O sea, tuvimos que echar un bocado y empezar. Sí. O sea que, bueno, claro, ya lo dejamos todo montado para poder empezar bien. O sea que, eso, no se puede hacer más rápido. Es que claro, escuchad el río, o sea, aquí es la gente que colabore un poco porque vosotros más rápido, o sea, antes de dar cinco... Es imposible, y la gente se nos ha enfadado porque empezamos tarde, y no es que empecemos tarde, es que si no hay gente no podemos hacer su gaspa. No, claro. Porque empiezas con un lote, con cualquier chorrada, claro, ¡un euro! ¿Quién da más? ¡Hala! ¡Dos euros! Claro. Y estabas aquí. Y eso es de Cucas allí, porque... Claro, y entendemos que los lotes salen, los flocos al principio, pero es que si no hay gente no puedes... No puedes sacar nada bueno, claro. Lo ha de espánimar un poco, pero nada más. Claro, claro, y de lo que se trata es de conseguir... Claro, si hay gente, pues se podría llevar los lotes más... de una manera más, no sé, mejor... Bueno, mejor valorar... La subasta al final sale bien, porque sale bien. Sale bien. Pero lo que ha dicho Leny antes es que en dos horas casi se hace toda la subasta. Sí, claro. Porque claro, nosotros entendemos que el que se pega cinco horas allí, pues se cansa. Claro. Pero claro, también nosotros miramos lo que podemos para acelerar. Pues eso, animar a la gente a que corten las instantes o la sobremesa, ¿no? Y vayan un poco antes. Claro. Hasta los siete no hay nadie... Pero claro, esto es una pescaría que se muere de la cola. Si todo el mundo piensa eso, pues no... Hasta los siete no hay nadie. Claro, porque bueno, el recorrido, eso, se recogen... Ya tenéis cosas antes, normalmente... Sí, sí, se compra mucho, se compra mucho. Ya teníamos mucho... Bueno, dentro de los establecimientos a leer, pues compramos bastante. Sí. Y luego, pues también colabora muchísimo el pueblo. O sea, lo que pasa en Antonio, la gente da. Sí. La gente da y... Estamos contentos, sí. Lo único que queríamos decir, que este año los donativos, si podían ser que baje la gente a los portales... Ya. Para acomodarnos, que es otra cosa más para acelerar lo que es el tema de todo. Claro, porque antes las casas era una casa, una familia, pero ahora que hay tanto piso... Pero es que, a ver, estamos en enero. Hay un bloque de quince pisos y a lo mejor hay un piso abierto. Claro, claro. Llevas aquí, pues un piso. Llevas a otra casa y es que te desesperas. Otro bloque de pisos. Treinta pisos. A ver cuántos abren aquí. Cuatro. Y venga, y así todo, ¿eh? Sí, claro. Es como con la fiesta. Pero aparte, si todos colaboramos en ese sentido, en bajar abajo... Si la gente está un poco al loro... Y coger la estampa, coger el cordonet... También iremos más rápidos en la llega. Claro, claro. O que muchas veces llegas y dices, no, subáis, que ya tienes el bloque, solo estamos nosotros. Venga, vamos. Claro, claro. Porque bueno, para avisar de que llegáis, supongo que irá la banda también. Sí, exacto. La charanca, vamos. Claro. Claro, claro. Los van diez, ¿no? Otra vez, sí. Sí, sí, sí. La bulla está, o sea, que... Que el que no se entera... No se puede decir que no ha enterado. Lo que te puede decir que no han subido a tu casa, pero ya pedimos desde aquí. Y por ahí que nos colaboren también con bajar al portal. Claro. Porque ¿cuánta gente estáis en la cofradía? ¿Cuánta gente colabora ese día más o menos? ¿Eso cómo va? Pues estamos bastantes, pero ese día estamos muy poquita gente. Sí. Claro. Y entonces, pues, el año pasado salieron que para ahí no fueron tres o cuatro bolsas. Este año creemos que saldrá alguna más. Pero, claro, cuéntale todo browser y hacerlo en dos horas... Mejora buscaría el más grande. Es... Claro. Sí, sí, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... No sabía de irte igual. Y luego que se va una marcha que cansa mucho porque tira, para, tira, para, tira, para. Espera, espera. Pero es que... Pero lo tienes que hacer porque... Claro, claro. Porque si no las bolsas se vuelven locas. Claro. Porque... Corre un carro... Bajan del portal. El carro ya está ya bajo en... Claro. Entonces las bolsas ya no para nada. Ya corren. Claro, claro, claro. Hay que hacerlo... Hay que intentar agilizar lo máximo posible. ¿No? Ya miramos de... De coordinar un poco para que las bolsas aquello de la bolsa no se canse... O sea, no se canse... No... 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 No suba pisos y... A veces... Claro, claro. Y eso lo podemos evitar. Claro, claro, claro. Miramos de coger las tiendas antes... Bueno, pues... Pero aún con todo es muchísima vaina para... Para lo que hablamos. Para... Para coordinar un día perfecto con la subasta y con... Claro, claro. Y con todo. Bueno, pero normalmente sale bien. Lo único que ha pasado algún año... Pues mucho frío... Mucha... Pues algún año lluvia... Sí, bueno. Pero bueno, este año no pinta muy frío. Las cosas de tiempo... Por semana que viene se queda frío. Sí. Pero mucho. No sé si... Las cosas de tiempo no podemos... Ahí sí que no... Bueno... Y el carro... Se arregló hace algunos años... Sí. Se mantiene igual... Se ha hecho alguna coseta, ¿no? Está perfecto, ¿no? Las telas nuevas... Sí, sí, sí. Todo... Está bien, claro. Lo llevaréis con... Algún año yo con tractor... Otro año... Eso no sabemos... Pues yo creo que con el Land Rover... No se lleva como el año pasado. Sí. Sí. Bueno, y así también el Land Rover... Os permite cargar también allí... Sí, también, claro. Sí, también. Otro año suelte del Land Rover. Para las jornalitas las largas... Que nos echaron el Land Rover... Y el carro no las pues se va. Claro, claro. O sea, sale... Sí, pues eso sí. Ahí echa un montón de... ¿Ves? Pues eso también... Pero es que aparte de la llega... También hay gente que pasa con sus furgonetas antes para recoger... Aparte de lo que se coja en el Land Rover y en el carro... O sea... Sí, los más de antes pues se recogen... Que hay cosas que... Que hay faena, hay faena. Y luego, eso, que todo el mundo... Además, lo de la subasta abierto a todo el mundo, ¿no? Como siempre, que hay desde críos... Que es majo ver esos, ¿no? Exacto. Esas nuevas generaciones que... Para recoger fondos... Sí, claro. En buena medida para colaborar, ¿no? Contamos un poco. Sí, sí. Nos colaboramos con caritas con 1.200 euros cada año. Claro. O sea, que es una cosa que yo creo que... Sí. Y bueno... Que es algo más interesante para... Si hay que hacer una iglesia pues también se... Se ayuda a lo que nos pida. O sea, 1.200 euros son fijos con caritas todos los años. Sí, todos los años, sí. Independientemente de lo que se recaude más o menos. Igual, no, no. 1.200 euros se los damos a caritas. Sí, sí, sí. O sea, esto pues eso con la parroquia supongo que buena sintonía, ¿no? De hecho se hace la misa allí. Sí, sí. La cofradía de San Antonio siempre ha sido una cofradía que ha estado para eso, para ayudar. No tiene otro... Bueno, tiene ese carácter también lúdico festivo, ¿no? Que este año se potencia con el baile, pero el fondo... Sí, pero el tema antiguo... Era para ayudar a la gente, digamos. Ahora, a ver, no le decís la palabra necesidad, pero pues todo el mundo tiene leña, tiene... Entonces, San Antonio pues pagaban los entierros, pagaban todo, pagaban todo, pagaban todo. Le daban el estandarte y pagaban. Sí, sí. Pero lo que daban... Tenemos en papeles eso, ¿eh? Que es que... Eso era la... Pues... Es la esencia de... Los elevatorios, pagaban... Pues claro, y nosotros lo mínimo que podemos pagar es una colaboración a caritas. Y luego lo que dice, pues si hace falta algo en la iglesia a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Que puedes ayudar también. Bueno, pues en la capilla, pues también ya hayan visto, tenemos los árboles que costaron un dinero. O sea, que lavamos... También la pintamos, la decoró. O sea, todo... A San Antonio también lo pusimos... O sea... También se restauró, ¿no? Sí, el restauró. El restauró entero. O sea, que se ha gastado dinero con la iglesia también. Y luego esa parte de los animales que también resulta muy maja por la mañana. Cuando van ahí. Sí, la edición. Sí, sí. Que es otra parte al que no es de subasta. Igual pues con los bichos, ¿no? Para... Sí, claro. Totalmente. Queremos que se anime la gente y que venga con los animales. Que da mucho color esa salida, los años que ha habido así más ambiente, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya hablábamos de la colaboración con la parroquia. La colaboración con el ayuntamiento, supongo que también viene. El centro, gracias a la colaboración municipal, supongo. Sí, sí. Todo, todo, todo. Todo eso... Sí, nos pone la calefacción, o sea, todo muy bien. ¿Ves? Bueno. Y suele haber también representación municipal, ¿no? Que suele estar representado al ayuntamiento como fiesta pequeña que era. Nos representamos al prior, pero yo creo que él siempre les manda una invitación para el día. Claro. Y luego, claro, también es una de las cosas que toda la vida se ha hecho y que lo vamos aguantando. Si luego viene o no viene, ya... Claro. Sí, sí. Se invita y, oye, y luego ya ellos... Porque además de gente de todas las edades, lo que hablabais al hilo de esas parrillas, las pandillas, ¿no? Que siempre ha habido... Sí, sí. Es una fiesta muy de pandillas, de grupos... Y eso sí que lo vamos consiguiendo. Ya se nos está quedando gente a cenar y por ahí... Sí. O así por allá y... Con crío y eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se pueden quedar dentro del centro y... Todo el centro, además, está muy bien, sí, sí. Bueno, pues te comes un poco lo que compras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, sobre todo, para hablar de lo que se subasta, alimentación, siendo la estrella. Sí, sí, claro, sí. Alimentación, sí. Pero bueno, hay gente para todo, que hay gente que busca otras cosas, pero bueno... Además de la comida que podemos destacar, ¿no? Homenaje de hogar a veces, ¿no? Sí, pues algo de ferretería. Eso, ¿no? Vamos a ver. Lo que hace unos años que no hay, son animales vivos, creemos. Sí, que sí. Sí, que hay, pero los tenemos... Lo que todavía haremos, igual que lo dijimos aquí el año pasado, que no los sacaremos a lo que es la sala, los venderemos con un vale, los vamos con un vale y luego se recogen y nos enseñan los animales. Vale. Los animales no se van a tomar para nada. Vale, vale, vale. El que los compre, luego irá, se los llevará y el año pasado lo hicimos así y no tuvimos ningún problema con nadie. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues mejor, ¿no? Así todos contentos. Sí, todos tranquilos. Bueno. Sí. Pues nada, y entonces eso, ¿solo invitar o qué? Invitar a la gente... Queda decir que el día 17, porque la fiesta es el día 17, el día 17 habrá... O sea, que eso será el martes y el miércoles. El miércoles 17, que es el día de San Antonio, pues por la tarde a las siete y media habrá volteo de campanas, dispara de cohetes y luego a las ocho habrá misa de hermanos. Claro. A la salida se dará torta y vino, porque, bueno, pues el día 17 es el día de San Antonio. Claro, claro. Y ese día, pues el día de San Antonio también. Claro, claro. Por eso podéis hacerlo para adelante o para atrás, ¿no? Porque como cae un poco en medio... Pues eso, claro. Claro, pues ahí está el problema. 17, pues... Había que decir, pero bueno, lo que decís, la gente suele venir es... Sí, y saldrá bien. Sí, seguro que sí. Claro que sí. Recordar si acaso para cerrar, eso, ¿no? La gente que colabore a la hora de hacer los donativos y que... Pedimos que nos facilite un poco la fiesta, digamos. Eso. En el sentido de llega y en el sentido de subasta. Eso. La hora, por la mañana, pues que eso, bajen un poco ellos, ¿no? Un motu propio sin que tengáis que ir detrás. Porque, lo que te he dicho antes, hay gente que se nos enfada porque empezamos tarde, pero es que a ver, lo que no podemos son sacar productos con cinco personas en la sala. Claro. Y para llegar hay gente que también dicen, por aquí no habéis pasado. Sí que hemos pasado, pero yo qué sé, estar un poco... Atentos. Un poco atentos. Claro, claro. Claro, claro. O sea, este año será un esfuerzo por parte de todos, esperemos. Sí, es que... Pues viendo la cofradía nos interesaría que se hiciera, ¿eh? Venga. Yo creo que sería una cosa buena para todos. Y también esa colaboración, ese llamamiento a los jóvenes, ¿no? A la gente que pueda entrar, ayudar. Sí, pero claro, dentro de eso a lo mejor, aunque salieran más bolsas, también nos gustaría mantener lo que estamos hablando, que la gente baje abajo también. Ya. Porque no pongo muchas bolsas, es que lo que ha dicho Alfonso antes, que hay ganados, es que se está volviendo muy grande para eso. Claro, claro. Y ahora no es como para la fiesta de Raus, que ahí están todos los pisos llenos. Ahora tienes... En enero no hay gente en Raus. Claro. Y haces que subir y bajar pisos para nada. Claro, y la gente que se va a recoger con la bolsa, como suba una vez, no encuentra nadie al otro piso, pues ya no para. Claro, entonces el bloque que tendría que dar para ser lo que dice él. Claro, claro, claro. Pues que aquí no habéis pasado, pero claro, a lo mejor el que ha pasado por allí, ya se han hecho dos bloques, que no le ha salido nadie y ahora… Ha pasado igual un poco más rápido. Claro. Claro, normal, normal. Pues bueno, ahí queda ese llamamiento y entre todos a ver si se le da más brillo a la fiesta, que seguro que con ese dúo y ese final más animado… Bueno, a las 11 tampoco es muy tarde. No. No. Aunque sea un par de horitas. Sí. Y el que esté ahí cenando, pues ya está allí. Ya está allí, claro que sí. O sea que… Bueno, pues nada, que vaya bien ese San Antonio, ya os iremos a ver. Adiós. Chora. Adiós. 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 Gracias por ver el video.